Aquella es la que me mueve el piso Esa mujer tan infeliz me hizo Yo que tanto le brindaba Esa fiebre alborotada De pasión desenfrenada Aquella es la que me vuelve loco Esa mujer me mata poco a poco Yo que estúpido creído A sus pies casi rendido De mi todo le daba Sin entender por qué mi pasión Y por qué mis besos nada le importaba Aquella es la que me mueve el piso Esa mujer tan infeliz me hizo Yo que tanto le brindaba Esa fiebre alborotada De pasión desenfrenada Aquella es la que arruinó mi vida Esa mujer en mi alma abrió una herida Yo que siempre le entregaba Mis ganas esperanzadas Como a nadie yo la amaba Al fin comprendí Cuál fue la razón El día que le dije Que muy pobre soy Mis ruegos, mis penas Nada le importó Es que ella le pone Besos al amor Al fin comprendí Cuál fue la razón El día que le dije Que muy pobre soy Mis ruegos, mis penas Nada le importó Es que ella le pone Besos al amor Mi amor Música Gracias por ver el video.